El actor británico Roger Moore, famoso por interpretar al agente James Bond, falleció en Suiza a los 89 años de edad víctima de cáncer. A través de un comunicado en la página oficial del actor, sus hijos dieron a conocer la triste noticia. Con un gran pesar en nuestros corazones, queremos compartir la triste noticia de que nuestro padre, si Roger Moore, falleció hoy, estamos todos desolados, destacó el comunicado. Moore fue el tercer actor Bond y apareció en siete películas entre 1973 y 1985. En televisión alcanzó la fama con la serie El Santo, donde dio vida a Simón Templar, un ladrón que robaba personajes de cuestionable moral o abiertamente criminales. Su última aparición pública fue en noviembre de 2016 en la sala de conciertos de Londres Royal Festival Hall. Moore era embajador del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF al momento de su fallecimiento. Sus hijos Débora, Geoffrey y Christian señalaron que su padre trabajó incansablemente hasta cumplir casi 90 años de edad. Notimex.